Hola amigos en este vídeo quiero dejarles un ejercicio vamos a realizarlo primero desde la parte de interpretación del requerimiento vamos a tener un requerimiento que es crear una tabla empleados lo primero es definir la tabla empleados con los siguientes campos y es probable que nos los pasen a nosotros o que nosotros mismos tengamos que definirlos y entonces partimos a partir del requerimiento el requerimiento dice que hay que crear un campo que se va a llamar ID bueno aquí debería de ser en minúscula tal vez lo olvide no importa en minúscula ID que debe ser de tipo número numérico debe tener incremento automático es decir que cada que se añade un registro este campo se va a incrementar en un valor normalmente es en 1 de 1 en 1 1 2 3 4 el campo de ser obligatorio y debe ser llave primaria el nombre un campo de tipo texto campo obligatorio apellidos campo de tipo texto campo obligatorio edad campo de tipo numérico campo obligatorio estado campo de tipo texto debe de ser y éste tiene pues esta característica campo obligatorio debe tener un valor por defecto que sea empleado supongamos que este campo debería manejar el estado actual del empleado si ya no estaba vinculado a la empresa digamos que se retiró entonces debería de tener un estado por ejemplo retirado o si es empleados porque está vigente actualmente trabajando con la empresa listo este es el requerimiento yo quiero que ustedes ingresen al editor MySQL Workbench y lo creen a partir del código no a partir de la vista de diseño si en el próximo vídeo les voy a enseñar cómo solucionarlo por si tienen alguna duda vamos a iniciar entonces con el desarrollo de este requerimiento crear la tabla empleados con estos campos entonces lo primero es empezar a definir aquí tengo seleccionado un nuevo script tengo seleccionada ya la base de datos tienda no existe una tabla llamada empleados así que voy a empezar a crearla con create table y le voy a colocar empleados si recuerden plural y en minúscula vamos a abrir acá punto y coma y vamos a desplegar esto en varios renglones para que quede mucho mejor listo entonces nos dice que el primer campo es el campo id y este campo debe de ser incrementarse automáticamente campo obligatorio y llave primaria entonces vamos a escribirlo aquí create table vamos a tabular un poquito y le vamos a escribir el nombre id en minúscula este debe ser entero número debe de ser autoincremental y llave primaria not null primary aquí listo como este es el primer campo mire todo lo que lleva con esto me aseguro de que sea entero autoincremental de uno en uno que no sea nulo y que sea llave primaria voy a colocar una coma aquí y voy hacia el siguiente campo listo voy a colocar first perdón nombre es el segundo campo sería nombres texto campo obligatorio apellidos texto campo obligatorio entonces vamos a escribirlo los dos nombres 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 digamos que aquí van a ir todos los nombres entonces éste sería un barchar con una longitud de 120 caracteres y obligatorio entonces le añadimos el nod nulo listo tenemos los nombres ahora seguimos con los apellidos apellidos barchar vamos a colocarle también una longitud de 120 y que sea un campo obligatorio ya tenemos los apellidos que sigue sigue entonces la edad que debe ser un número y también debe ser obligatorio vamos a escribir entonces edad int not null listo coma y creo que nos falta uno que sería el estado que es texto campo obligatorio y tiene el valor por defecto empleado entonces escribimos estado barchar le vamos a colocar unos 20 porque no puede tener digamos sino dos valores empleado o o desvinculado por ejemplo entonces le vamos a colocar aquí estado barchar y en el caso de que no se pase el valor por defecto entonces va a tener ese valor por defecto vamos a añadir que sea campo obligatorio añadiendo el nod null espacio y el default el default entonces lo podemos pasar aquí como vamos a colocarlo así más bien empleado listo aquí tenemos entonces la definición de nuestra tabla según los requerimientos que teníamos acá vamos entonces a ejecutarlo y se ha creado la tabla vamos a escribir a describir la con describe empleado seleccionamos ejecutamos y vemos que efectivamente se creó con todas esas características ya de primaria autoincremental entero barchar entero ninguno es todos son obligatorios y el estado tiene un default un valor por defecto que va a ser empleado cuando yo haga una inserción y no mande nada en este campo estado pues automáticamente se va a poblar con empleado listo entonces aquí está solucionado el ejercicio vamos a continuar en el próximo vídeo